Nos vamos a fijar en las notificaciones y veremos que nos han empezado a dar like y a seguir en Instagram. Si quieres conseguir esto también en tu Instagram, no olvides suscribirte y dejar un like. A ver si llegamos a 2000 en 24 horas. Si quieres que tu chiste salga en el próximo vídeo, ya sabes qué tienes que hacer. Comentarle aquí abajo uno súper gracioso porque estoy seguro de que saldrá. Muy buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo de Instagram. A petición popular, ¿por qué digo esto? Porque todo el mundo me lo está pidiendo, me está diciendo. Dalo, trae una de esas páginas online. Ya sabéis que esto vale para Android y para iOS. Una de esas páginas en la cual tú entras con una cuenta secundaria y te manda seguidores a tu cuenta real. Y he dicho, venga ya que me lo estáis pidiendo tanto y a todas horas, pues lo voy a hacer. Pero antes de hacerlo, vamos con las tres cuentas promocionadas del vídeo de hoy. Una de YouTube y dos de Instagram. Que si quieres ser promocionado, ya sabes qué tienes que hacer. Aquí abajo en la descripción tendrás el apartado de donaciones promoción. Y tienes toda la información si quieres ser promocionado y estar para siempre dentro de un vídeo y de la descripción. La primera cuenta de todas de YouTube es Millonaries11.11. Si quieres saber cómo ganar dinero a través de Internet, este canal de YouTube te va a explicar todo lo necesario. Tiene el número de suscriptores en oculto. Pero eso no impide que si vamos al apartado de vídeos, encontraremos un montonazo de vídeos para poder ganar dinero a través de Internet. Si quieres saber cómo, en la descripción tendrás el canal. Ahora vamos a Instagram. La primera cuenta de todas se llama TumbaTRVP. Cuenta con 217 seguidores y es una cuenta dedicada al humor. Veremos vídeos como Dovey bailando o como un niño haciendo The Krillin. Créeme que te va a gustar mucho, te vas a reír mucho, yo que tú le seguía. Y por último, It's Joao Rocha. Una cuenta que tiene 17.900 seguidores y sube unas fotos espectaculares. Aparte os recomiendo que miréis su apartado de historias destacadas porque veréis viajes que suele hacer. Os va a gustar un montonazo y tendréis los enlaces en la descripción. Simplemente de mostrar todo vuestro amor. Volviendo al tema de Instagram, he descubierto otra página de esas que te va a estar dando seguidores con solo un clic. Vas a dar un clic, te va a mandar seguidores a tu cuenta principal, vamos, a la cuenta que tú quieras mandarle seguidores. Y he esperado un tiempo que te dice la propia página, ya sea una hora, dos horas o media hora, lo puedes volver a hacer. El problema de todo esto es que estas páginas sí o sí acaban por desaparecer. O sea que demuestra tu apoyo para encontrar yo páginas nuevas y traértelas al canal. Pero espero que por lo menos mientras estés viendo esto, la página siga funcionando y puedas llenarte de seguidores. Para acceder a esta página simplemente te tendrás que meter en mi página web, dalof.es en la descripción. Y aparecerá este vídeo que estás viendo y encima el enlace de la página web, para que pinches ahí y directamente lo hagas. Pero vamos a pasar a la mesa y vamos a ver si es tan fácil como parece. Pero sí, en realidad te va a gustar un montón. Muy bien chicos, muy sencillo lo que vamos a hacer hoy. Te lo voy a mostrar con mi cuenta secundaria para iniciar sesión y luego vamos a mandar los seguidores a otra cuenta diferente. Tú tendrás que crear una cuenta secundaria o como llamo yo, una cuenta cebo. Esta cuenta cebo va a ser una cuenta que tú vas a utilizar solo para iniciar sesión. Muy importante iniciar sesión con una cuenta secundaria porque si no, tu cuenta principal va a empezar a seguir a la gente. Y eso no te va a interesar, pero si tienes una secundaria, o sea, una cuenta cebo, te va a dar igual. Es que mucha gente que tiene ese problema y tiene ese problema porque inicia sesión con su cuenta principal y la parte donde aviso yo en el vídeo, pues se la saltan. Pero eso ya es problema suyo. Por eso te aviso que inicia sesión con una cuenta secundaria. Porque esa cuenta va a empezar a seguir a mucha gente. Muy bien, la cuenta secundaria que voy a utilizar es esta de aquí. Es la Pichulay y voy a mandar seguidores a la cuenta de BestForniteDallot. ¿Por qué? No lo mando a la mía porque van a llegar seguidores de normal. Y no vais a saber si es gracias a la aplicación o gracias a la interacción que tengo en Instagram. Por eso vamos a mandarlo a esta cuenta de aquí. ¿Qué tendremos que hacer? Tendréis que ir a la página web que te va a dar los seguidores. Para acceder a ella, pincha en el enlace de mi página web en la descripción y encima de este vídeo aparecerá. Si estás viendo tarde el vídeo, seguramente que ya haya subido más vídeos. O sea, busca el mismo vídeo que estás viendo en la lista y arriba tienes el enlace. Muy bien, una vez que accedemos a la página web, tendremos una opción que es para seleccionar lenguaje. Pues yo voy a seleccionar en este caso el mío, que es el español. Aquí está. De esta manera se nos va a traducir automáticamente la página. ¿Y qué tendremos que hacer? Tendremos que ir al apartado de acceder. Pincharemos en acceder y nos redireccionará a este apartado de aquí. Volveremos a seleccionar idioma. ¿Lo tenemos en español? Bueno, vamos a volverlo a seleccionar por si acaso. Buscamos el español. Ya está. Y vamos a poner aquí el nombre de la cuenta secundaria. En este caso, como os he dicho, la Pichu Like. Muy bien, ahí está mi cuenta. Y voy a meter la contraseña, que no te la voy a decir. Muy bien, hecho todo esto, le vamos a dar a acceder. Lo más seguro es que a mí, como veis, me va a mandar un mensaje al móvil para verificar que soy yo. Voy a dar a enviar código de seguridad y voy a esperar a recibir el código. El código lo voy a recibir en este móvil de aquí. Me acaba de llegar y vamos a colocarle 095126. No os preocupéis porque este código cambia. Una vez que lo utilizas queda inservible. Y le vamos a dar a confirmar código. Habrá gente que no le deje iniciar sesión aquí. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo. Porque ya has iniciado sesión muchas veces. En otras aplicaciones o en otras páginas. Solución para esto, crear una cuenta secundaria o cuenta cebo nueva. O ir a Instagram. En este caso, selecciono la de la Pichu Like. Vamos a ir a la configuración. Y en seguridad, vamos a ir a actividad de inicio de sesión. Y aquí nos vendrá todos los sitios donde hemos iniciado sesión. Simplemente de toda la lista empezaréis a cerrar sesión de todas menos de la última. O sea, la que está activa ahora. Una vez hecho eso, ya te va a dejar iniciar sesión. Si no, pues prueba con una cuenta nueva. Una vez aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a seguidores de envío. Vamos a pinchar en seguidores de envío. Y nos va a decir que a qué cuenta se lo queremos mandar. Aquí es cuando introduciremos el nombre de la cuenta a la que nosotros queremos mandar los seguidores. En este caso, la mía es The Best Fortnite Dalot. Vamos a darle a buscar usuario. Ahí nos ha encontrado. Y como veréis, arriba tenemos 30 monedas. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a marcar 30. Y le vamos a dar a enviar seguidores. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tener que esperar. Está cargando la página. Cuando termine de cargar, veremos que nos van a empezar a llegar los seguidores. Y una vez que haya cargado, nos vamos a meter en Instagram para comprobar si es verdad o no es verdad. Recordad que estas páginas las suelen cerrar. Si estás viendo muy tarde el vídeo, puede que la página ya no esté. Pero para ello, tienes más vídeos de cómo conseguir seguidores en la descripción de este mismo vídeo. Esto suele tardar entre 30 segundos, un minuto o un minuto y medio en lo que termina de cargar. Muy bien, ha terminado de cargar y ahora miraremos en Instagram si nos han llegado los seguidores o no nos han llegado. Quiero que miréis que abajo pone el préstamo se renovará cada dos horas. O sea, cada dos horas vas a poder hacer esto. Un aviso importante, chicos. Y cuando le deis a enviar, os va a dar error. Lo que tendréis que hacer es volver a salir de la página, volver a entrar iniciando sesión y volverlo a hacer. Esto se debe a que muchísima gente en este momento está entrando en la página web para conseguir seguidores. Por eso, se colapsa. Si no, pues espera un par de horitas y cuando ya el vídeo esté un poquito más tranquilo, ya funcionará perfectamente. Ahora entraremos en Instagram, miraremos las notificaciones, a ver si nos ha empezado a llegar algo. Y como veremos, ya nos han empezado a llegar 12 personas. Vamos a ir al perfil y hemos pasado de 85 a 98 seguidores. ¿Analizamos? ¿Llega alguno más o no llega alguno más? Vale, 98 seguidores. No está nada mal. Si cuando te vas a mandar seguidores en la aplicación, en vez de poner 30, pon 10 y luego prueba con otros 10 y luego con otros 10, poquito a poco. Y estoy seguro de que te va a terminar funcionando. Y bueno chicos, vas a poder estar ganando 30 seguidores cada cierto tiempo. Bueno, 30 seguidores, 20 seguidores, depende de los seguidores que te mande la página. Son seguidores que no te puedo asegurar de qué país son. Pueden ser unos de España, otros de Estados Unidos, pero bueno, lo importante es que te va a ayudar a crecer un poquito. Imagínate que tienes 450 y quieres llegar a los 500. Con esto llegas en un momentito. O si tienes 500 y quieres llegar a los 1000, pues puedes llegar perfectamente. Luego entiende que lo demás lo tienes que hacer tú. Tienes que subir buen contenido para llamar la atención a la gente. Pero esto es un pequeño impulso que la verdad os va a venir bastante bien. Me gustaría también que comentaras si has llegado a esta parte del vídeo en la caja de comentarios, fuera de los tutoriales. O sea, aparte de los tutoriales, qué contenido te gustaría ver en el canal. Ya sea yo reaccionando a un vídeo, o yo haciendo un blog, o haciendo un reto, o lo que queráis. Me gustaría saber vuestra propia opinión. Coméntalo en la caja de comentarios. Y sin más dilación, me voy a despedir ya. Espero que te haya gustado un montonazo este vídeo, que lo pongas en práctica y que te funcione. Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Chao. Chao.